En el episodio 648 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de la última actualización de los Fabero Asioma, una actualización que promete que se autocalibran los propios pedales. Venga, ¡vamos al lío! Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 648 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes, hoy qué día, hoy es 16 de febrero de 2021 y bueno, vengo a hablaros de potencia, de pedales, de potenciómetros y de actualizaciones, de todo eso en conjunto, ¿vale? Bueno, antes comentaros, ayer empecé a nadar, empecé a nadar de nuevo después de, no sé, por lo menos dos meses y medio que hayan estas piscinas cerradas y tal. Y bueno, quería comentaros, simplemente por pegarme yo mismo el tortazo, después de dos meses y medio sin nadar, sí que he hecho fuerza, evidentemente no he estado parado de tren superior, es decir, no es que solo ya está haciendo carrera a pie y bici. Fui a nadar y me he metido 2.400 metros, no son muchos metros, pero son muchos metros creo yo, no son muchos metros por una persona que está entrenando, yo sin entrenar me he metido 2.400, no tuve excesivos problemas para terminarlo, pero ahora, a posteriori, veo que son muchos metros, estuve casi una hora porque metí algunos ejercicios de piernas, algo de remadas y tal, y al final pues estuve casi una hora en el agua, 55 minutos creo que salieron al final. Bueno, la verdad que la progresividad fue poca, fue poca, no metí nada de intensidad, pero bueno, al final simplemente el hecho de estar moviendo el agua después de tanto tiempo, pues hace, hice que, hizo, perdón, que llegara algo, algo cansado, como digo, no excesivamente cansado, pero si al salir pues me notaba los brazos pues ya un poco cargados, ¿no? La cuestión es que esta mañana al despertarme tenía el cuello, un lado del cuello con una tortículis de miedo, no puedo mirar hacia el izquierdo y yo mismo me lo he dicho de mí mismo, digo, si es que en casa de Herrero cuchara de palo está aquí calentándole la cabeza a la gente, de que tiene que ir con progresividad, de que no empiecen con demasiada carga, de que vayan poco a poco, de que patatín patatán, y ahora llego yo y me meto una hora de natación el primer día. A ver, no lo hice, no lo hice de forma aleatoria, yo nadando apenas he tenido problemas en la vida, es un deporte que no tiene impacto y suponía que nadar 2.400 metros pues no iba a ser tampoco una cosa excesiva. La verdad que, bueno, yo solo achaco a eso, a lo mejor he dormido mal y ha dado la casualidad, pero bueno, la cuestión es que la progresividad fue poca. Y nada, simplemente quería comentarlo para que veáis que todos cometemos errores e incluso los que estamos aquí dando consejitos y nos las damos de que sabemos de esto, pues llegamos luego y la cagamos en lo más sencillo que hay con progresión. Bueno, simplemente eso, quería darme yo mismo un estacazo, como suele decir, y nada, vamos a pasar al tema del episodio de hoy. Es que ayer recibí, creo que fue anoche o tarde, recibí un mail de Fabero, de la marca del potenciómetro Asioma, el que yo tengo, que decía lo siguiente. A partir de hoy, una nueva actualización firmware está disponible de forma gratuita para todos nuestros usuarios de Asioma, no importa cuándo compraste tu medidor de potencia. Con esta actualización, Asioma calibrará automáticamente y podrás centrarte en tu entrenamiento. La puesta a cero manual solo requiere, perdón, solo se requiere en el primer uso o cuando se mueve Asioma entre bicicletas. Bueno, esto sucede, según prometen, a partir de la versión 4.75. Por tanto, los que tengáis el Asioma, cuando os metéis en el app, fijaros y lo actualicéis, fijaros que os marca esa versión. Yo lo actualizo esta mañana y efectivamente en ambos pedales, porque tenéis que actualizar ambos pedales, si tenéis el Asioma Duo, pues os aparece la versión 4.75, ¿vale? Si esto funciona bien, pues sería todavía más fácil cambiarlo de bici. Recuerdo, al inicio de comprarme el potenciómetro, que estuve viendo por ahí algún vídeo en YouTube que decía que a la hora de instalarlo en la biela, que veáis y colocar el pedal con una marquita que tenía en línea con la biela y no sé qué historia. La verdad es que hice poco caso a eso. Yo simplemente apreté el potenciómetro, lo calibré y tirando millas. Parece, que yo estoy viendo vídeos ahora de la propia marca, que ahora todo eso no hay que hacerlo, simplemente aprieta el pedal y para adelante. Entonces, pues bueno, pues todavía esto hace que la sencillez sea todavía mucho mayor. Bueno, pues nada, como siempre, paso por aquí para comentaros que tenéis Hilando Fino Pro, la plataforma de audiocursos que tengo en mi página web, en hilandofino.net, y nada, y que por tan solo 60€ al año, 5€ al mes creo que sale, pues tenéis acceso a todos los audiocursos que hay disponibles, que creo recordar que son 22 de 6 clases cada uno, es decir, tenéis como, bueno, no sé cuántas horas de contenido, pero muchísimas, donde cada semana voy añadiendo dos nuevas clases, esta semana, mañana concretamente, introduciré las dos siguientes clases, las clases 3 y la clase 4 del curso de bases para correr bien, de José Joaquín Acosta, de Acosta de Entrenar, ¿vale? Que es el último profesor que ha entrado en la plataforma. Bueno, bueno, venga, pues seguimos, más cosas, antes había que calibrar el dispositivo en la XIOM antes de salir, siempre tú cuando cogías y conectabas tu potenciómetro, tu Garmin, pues automáticamente detectaba el potenciómetro una vez que giraran las pieles, y te decía calibrar, bueno, tardabas 30 segundos en hacerlo, tampoco que fuera eso una tarea hercúlea, entonces, pues, bueno, era algo que era muy sencillo de hacer. El problema venía cuando salías por la mañana, y sobre todo en esta época que ya empieza a hacer algo de calor, salías a 5 grados, por la noche está aceto ya fresco, y terminabas a 20 o 25 grados, según la época del año, ¿no? O, por ejemplo, te vas a subir un puerto potente, un puerto con desnivel, ¿vale? Imaginaros mil metros de desnivel, y empezaba a 20 grados, 25 a subir, y terminaba en la parte de arriba, que está bastante más alta, pues a 10 grados. No, había una diferencia de temperatura bastante considerable. Claro, no es lo mismo calibrar el potenciómetro a un determinado grado, y luego que esté midiendo a menos grado o a más grados, ¿vale? Entonces, eso ahí podemos incurrir en errores. No me preguntéis cuánto de errores existirá en esto, porque tampoco lo sé. Tengo amigos que me han dicho que eso es imposible, que por una pequeña variación de temperatura, que eso sería una pequeña variación de la potencia, no lo sé. Yo he escuchado a expertos hablar de esto, y recomendaban incluso recalibrar el potenciómetro a mitad de salida. Y ahora, si esta calibración se produce de forma automática, pues entiendo que es porque sí que hay variación en los datos. El potenciómetro al final mide la deformación de la carga extensiométrica, que se encuentran en este caso en los pedales. Es una deformación microscópica, evidentemente, no vamos a deformar el pedal, pero hay deformación. Teóricamente, yendo a la misma intensidad, siempre se deformaría lo mismo. Pero claro, no es lo mismo que hayamos calibrado el potenciómetro en frío, que luego suba la temperatura, el material se expande, se dilata, y se producen errores en la medición, puesto que nosotros al hacer fuerza, la deformación es la misma. Claro, no es lo mismo deformar un material más grande que deformar un material más pequeño. Todo esto hablando en términos microscópicos, ¿no? Supuestamente, con esta actualización, entiendo que se autocalibrará, ¿no? Y que tendrá en cuenta la temperatura. Tampoco me preguntéis cómo, supongo que la detectará, o bien del Garmin, o bien detectará la propia deformación del material. Esa deformación microscópica la detectará para autocalibrarse y saber en cada momento cuál es la medición correcta de vatios. Bueno, pues nada, todo esto es lo que quería comentaros. No sé cuántos de aquí tendréis potenciómetro asioma. Lo mismo, sois bastante pocos y esto os importa a unos cuantos solos. Pero bueno, yo lo tengo, lo he actualizado y quería comentarlo. Nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Gracias por todo, por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por todo en general. Nos escuchamos, a ver si pudiera ser mañana, con otro episodio. Adiós.